Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, correspondiente al domingo 6 del mes de febrero del año 2022. Este es el primer domingo de febrero y sin embargo ya estamos a 6. Así es. Así que buenas noches, caballerísimo, ¿cómo está todo? Nada, contento de estar aquí en Sobre la Noticia, el resumen informativo más importante y más completo del fin de semana en la República Dominicana. Y que tenemos hoy comentarios a muchas informaciones que ocurrieron durante este domingo, hoy un domingo noticioso, y está principalmente la noticia del presidente Luis Abinader que estuvo este fin de semana, el sábado, en Asua. Ahí prometió más de mil millones de pesos en obra y dejó hasta un programa de fomento, desarrollo, crianza, ovina, es decir, de chivo y caprino y ovino. Caprino, chivo y ovino, los ovejos. Pero lo que más ha llamado la atención es que el presidente en Barahona, donde fue a inaugurar una planta de tratamiento construida por el INAPA, se quejó amargamente, lo que demuestra algunas veces cuando tú quieres cargarle obligatoriamente el dado a alguien. Él se quejó de que los precios de los combustibles en la República Dominicana están caros en su gobierno porque él no tiene un Petrocaribe. Bueno, mira, es cierto que no lo tiene. Ajá, pero espera, espera. ¿A él lo eligieron cuando lo eligieron había algún Petrocaribe? Desde el 2015 no hay Petrocaribe, entonces. Claro que no. Mira, aparte de eso, aparte de eso, bueno, quizás está diciendo, porque hay que reconocer que los precios de los combustibles en los últimos 12, del 12 al 20, estuvieron relativamente bajitos. Incluso hubo un momento que estuvieron a 30 dólares el barril y ahora están 90. Espera, no del 12, del 15, porque es que Petrocaribe fue justamente en el 12 que estaba, el petróleo comenzó a subir. Ok, entonces del 15 para acá, bueno, duró 3, 4 años, bastante bajito. Exacto. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Mira, eso debería de servir de ejemplo al presidente de la república para no maltratar a países amigos. Fíjate lo que hizo con China. Gracias a Dios que China como quiera nos dio la vacuna. No se la vendió. Bueno, pero apareció. No, no, lo que te quiero decir, y discúlpame, no que no la dio, sino que no se la consiguió. No la consiguió. O sea, es como tú dices, la compró, quizás está cara, pero la tuvimos. Y eso evidentemente que le hizo mucho bien, por lo menos psicológicamente, y yo diría que psicosomáticamente, tanto física como mentalmente, le hizo bien al país, que estaba bastante estresado, estaba en pánico por la situación del COVID, que nadie sabía que se iba a hacer con eso. Pero, aún así, pues China dejó de lado ese desprecio que tuvo el presidente con China y, aún así, nos facilitó la vacuna. Con Petro Caribe, quizás no hemos tenido mucho cuidado, no este gobierno, pero quizás no hemos tenido mucho cuidado con Venezuela. En los últimos dos años, Venezuela solo ha ganado, pero el caso es que ahora lo que hay es que tratar de reconquistar a Venezuela para ver cómo podemos lograr otro Petro Caribe. A Venezuela le hace falta eso. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela tiene dificultades internacionales, dificultades internacionales con Estados Unidos e incluso con países como Colombia, que es su vecino, que hacen frontera, porque Colombia es de ala norteamericana. Entonces, a Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, le hace falta conquistar amigos. Entonces, ¿quién sabe si ahora podemos lograr, en vez de quejarnos, de lograr otra especie de Petro Caribe para ver cómo Venezuela, ahora que me imagino que se animará a aumentar la producción de combustible para ver si financieramente mejora Venezuela. Entonces, se podría lograr un acuerdo parecido. Lo que ocurre con Venezuela es, estimado Edmundo, es que Venezuela tiene sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos que no se puede comercializar con Venezuela. Por eso recuerda que para recomprar la parte que tenía Venezuela en la refinería dominicana de petróleo, tuvo que comprarlo el grupo de Lobichini. Un intermediario. Un intermediario privado lo compró y se lo cedió al gobierno por el mismo precio. Eso fue una negociación, porque necesitaba Venezuela dinero. Pero además, Venezuela no está... Es que no convene a nosotros. Claro. Venezuela no está en condiciones de producir petróleo en cantidad que demandaría y para ponerlo al servicio de países amigos. Porque no es que no lo tenga, el problema es... La capacidad de producción. La capacidad de producción no la tiene y el que está produciendo, sobre cuánto, yo creo que sobre un millón y pico está comprometido. Y creo que dejaron deteriorar la tecnología. No hicieron inversión en tecnología, pero yo quiero decirte que vi una entrevista que le hicieron a Maduro hablando de ese tema hace como dos semanas, tres semanas. Ha mejorado, llegaron a mil quinientos, un millón, punto cinco vacíos. Y los técnicos le prometieron que ya para mitad del año de este año, antes de la mitad de este año, digamos, marzo, abril, estarían produciendo doscientos. Es decir, dos millones de barriles. Dos millones de barriles. Venezuela es el quinto productor de petróleo del mundo, o lo fue, tiene reservas para ser el cuarto productor de petróleo. No es un petróleo excesivamente bueno, pero es un petróleo manejable. Lo que ocurre es que Petro Caribe es una empresa estatal que la dejaron deteriorar, como tú decías, por no invertir. Pero entonces resulta que el petróleo que está produciendo ya está comprometido con China. Y creo que China, y no sé con qué otro país más que le ha facilitado recursos, no sé si, bueno, porque Irán produce petróleo. Entonces, no tiene capacidad para producir ahora mismo el petróleo que puede estar demandando países amigos, como nosotros. Pero además, aunque lo produzcan, no podemos negociar con ellos. Porque está sancionado el gobierno de Maduro por Estados Unidos y la comunidad internacional. Ahora, donde quiero llegar con esta parte del presidente, Luis Abinader, es que a usted lo eligiera un presidente para que usted gestione. Y la crisis son parte de las gestiones de un gobernante. Usted quisiera navegar sin crisis, pero quien se aventura a la mar o quien tiene que cruzar la mar o el mar, pues en cualquier momento puede venir una tempestad y usted tiene que aprender a surcarla. Y eso ocurre ahora. Ciertamente, y por eso las redes se han estado recogiendo, declaraciones del ministro actual de la presidencia, Paliza, también de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, y también la bendita fórmula de Ito, que nada más solo era buena, en la oposición. Desde que llegó al gobierno se le ha perdido al señor Ito la fórmula. Fue que Ito no puso el acuerdo del Petrocaribe en la fórmula. Ay, como ya no existe. No, pero la verdad es que hay una situación bastante difícil con el tema del petróleo. Pero hay que entender que los costos de producción ahora no son iguales. O sea, hay una inflación acumulada, los precios se han incrementado. Entonces, un barril a más de 90 dólares rumbo a los 100 dólares del barril es un verdadero problema para la República Dominicana, para la financia del Estado. Y más si tomamos en cuenta que acabamos de salir de un lío de COVID, que el año pasado tuvimos un crecimiento negativo, que la economía apenas se está reactivando y todavía tiene estragos, efectos del COVID. Entonces, todavía no está en plenitud. Entonces, hay que reconocer que el gobierno también ha hecho un esfuerzo, porque incluso ahora en esta semana también invirtió unos 500 millones de pesos. Se invirtió una parte importante para que el petróleo se incrementara a como debería de ser. O sea, está haciendo un esfuerzo y hay que ver hasta dónde las finanzas públicas van a soportar la situación. La verdad es que este año es difícil para el gobierno dominicano, por lo que acabamos de decir, el incremento del petróleo, que todo indica que va a seguir incrementándose. Y porque las otras variables internacionales, como el caso del precio de los fletes y el precio de los commodities, la materia prima, la soya, el sorbio, todo eso, sigue alto. Y entonces, eso se sigue reflejando en los precios nacionales, en los precios de los productos nacionales, de todos los precios, productos y servicios, están altos. Lo último que subió fue 10 pesos el galón de agua en botellos. Entonces, no cabe la menor duda de que el gobierno tendrá que hacer un gran esfuerzo fiscal para ver cómo apoya la producción nacional y evitar que se incrementen aún más los precios. Edmundo, tú sabes algo, y esto lo voy a decir. La población puede saberlo, puede no saberlo. Claro que lo sabe. Señores, la República Dominicana no compra petróleo semanal, no compra combustible semanal. Así que cuando el gobierno le dice al consumidor, estamos sumiendo esta semana 500 millones de pesos, ¿con relación a qué, señores? Con relación a un combustible que compró hace una semana, o con combustible que compró hace un mes. Entonces, también eso hay que explicárselo a los ciudadanos, porque no se está siendo tampoco tan sincero con el ciudadano, o transparente. Es decir, usted no puede decir que hoy, usted asumió el viernes 500 millones, el viernes que pasó 500 millones más, cuando usted tiene un stock de combustibles por un mes. ¿Ves lo que te quiero decir? Esto, y siempre se ha dicho, con la cuestión de los combustibles en la República Dominicana, ningún gobierno ha sido transparente. Ningún gobierno ha sido transparente. Y este, por más que se haya proclamado, no es la excepción. ¿Está el gobierno asumiendo costo por no traspasarlo? Claro que sí, pero quizás no en el orden que lo están diciendo. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque si yo voy hoy a comprar un televisor... Y se compra futuro también. Bueno, quizás la República Dominicana no tiene ni dinero, ni tiene dónde almacenar combustible a futuro, pero yo quiero decirte un ejemplo. No, no, se compra a futuro. O sea, no es que se almacena. Te lo entregan, pero tú lo compras. Sino que tú haces una compra y te lo entregan en un tiempo determinado. O sea, tú puedes decir, te voy a comprar el combustible a tal precio y tú la entrega me la tienes que hacer dentro de tres meses. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Si yo voy a comprar un televisor o este aparato, esta tableta, si voy a comprarla mañana, yo tengo que pagar lo que cuesta esa tableta ahí. Pero si yo voy a comprar esta tableta dentro de una semana, quizás está más cara. Sí. ¿Y quién está recibiendo el beneficio de que el aparato esté más caro? La tienda que la tiene, porque no la compró ayer, sino que la tienen stop. Y dicen los economistas, dicen los comerciantes, bueno, que esa es la capitalización que necesitan para reponer la mercancía. El inventario. El inventario. Pero lo del combustible aquí sabemos. Hoy la realidad que la gente percibe es que cuesta 290 pesos, 93 pesos un galón de gasolina premium. Y que esos precios, quien lo está aumentando es este gobierno. La gente no se acuerda ni se va a acordar del gobierno pasado por una cuestión natural. Es que cuando el gobierno recibió el combustible no estaba ni imaginablemente el precio que está actualmente. Yo creo que la situación se está poniendo de manera tal que el presidente tendrá que hacer una cumbre. para ver cómo va a enfrentar. Con los políticos. Con los políticos del sector empresarial. Porque la verdad es que si ese petróleo se pone a 100, 120. 140. Oye, uno no puede dudarlo. Hubo un momento en que se puso 147 el barril. En el 2005, por ahí, 2006 que yo. Estuvo a 147 el barril. A 147. Y como dijo el presidente, no contamos completo caribe. Oye, se pone 147 y fácilmente un galón va a costar 500 pesos. Bien, mientras eso lo esperamos que no se produzca, vamos a dejarlo con el resumen internacional donde se tocan los precios del petróleo, pero además la situación que sigue tensa, que es parte de lo que ha estado provocando aumento en los precios del petróleo, del barril de petróleo, que es la situación en Europa del Este con el caso de Ucrania, donde Rusia y la Unión Europea con la negociación y quizá capitaneada por Estados Unidos siguen tratando de que la OTAN llegue a Ucrania con la fuerza militar necesaria para proteger a ese país una invasión o un ataque ruso y esto es parte de la inestabilidad que está viviendo el mundo y que hoy la República Dominicana se pronunció expresando preocupación la Cancillería Dominicana, el gobierno dominicano a través de la Cancillería expresando preocupación por la situación que se está dando entre Rusia y Europa y advierte que una guerra que se desate ahí traería una masacre, una gran baja humana y entonces llama a que esa situación se dirima en la ONU. En el marco de la diplomacia. Así es. Bueno, lo están discutiendo Rusia y Estados Unidos, pero hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo. Así que vamos al mensaje. Este domingo se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, procedimiento que se practica hoy en día en más de 3 millones de niñas y adolescentes en unos 30 países de África, Asia, Europa del Este y América Latina. En la ocasión el Papa Francisco condenó lo que llama odiosa práctica porque asegura se degrada la dignidad de las mujeres y atenta gravemente contra su integridad física y aprovechó para pedir reflexionar sobre otra tragedia que está ocurriendo en nuestras ciudades hoy en día, que es la trata de personas ligadas a la prostitución, una herida profunda infligida por la vergonzosa búsqueda de intereses económicos sin ningún respeto para la persona humana, asegura. Los precios del petróleo en los mercados internacionales continuaron subiendo esta semana, lo que hizo que el crudo de referencia de Estados Unidos superara los 90 dólares el barril por primera vez desde 2014 debido a las continuas preocupaciones sobre el suministro y el clima gélido que cae en cascada en Estados Unidos. El crudo de referencia mundial, el Brent, se cotizó en 91 dólares con 11 centavos de dólar por barril, un aumento de 1,64 o 1,08 por ciento, mientras que el crudo oestezas intermedio se disparó 2,01 o 2,03 por ciento para terminar en 90,27 dólares el barril. Los líderes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, en el marco de la celebración de las Olimpiadas de Invierno que se realizan en Beijing, sostuvieron una reunión cumbre donde acordaron iniciar un frente común con una amistad sin límites. La declaración conjunta emitida tras el encuentro, Xi Jinping y Putin han hecho referencia al tema de Ucrania, reafirmando Pekín que apoya la reclamación rusa, llamando a detener la expansión de la OTAN hacia el este, mientras que Moscú ha expresado su apoyo absoluto a las demandas del gigante asiático referente a Taiwán. Este domingo se realizan las elecciones nacionales en Costa Rica para elegir a un nuevo presidente y dos vicepresidentes, así como para renovar la asamblea legislativa. En el proceso participan 25 aspirantes a ser el nuevo presidente de Costa Rica. Sin embargo, las encuestas de las últimas semanas indican que ninguno de los candidatos alcanzará el 40 por ciento de las votaciones necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que se da por seguro una segunda vuelta con los dos más votados que se realizaría el 3 de abril. El presidente de Perú, Pedro Castillo, después de seis meses en el poder, aún no ha podido encontrar el camino de la gobernabilidad. Ha designado tres gabinetes ministeriales y ahora anuncia que nuevamente hará cambios y convocó a los distintos frentes políticos, académicos y profesionales para que sean parte. En medio de presiones y una creciente molestia social, Castillo se vio forzado a realizar el anuncio de nuevos cambios tras los varios pedidos de sectores peruanos que exigían la renuncia del reciente posesionado primer ministro Héctor Valer por las denuncias de haber ejercido violencia contra su esposa. Estados Unidos insiste en que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier día, sin embargo advierte que ello iniciaría un conflicto que tendría un enorme costo humano. Para Estados Unidos, que ha estado buscando un acuerdo que evite la guerra, ha advertido que si estalla la guerra, tendrá un costo humano enorme para Ucrania y aclara que según sus preparativos y su respuesta, también tendrá un costo estratégico para Rusia. Finalmente iniciaron las Olimpíadas de invierno 2022 en Beijing, capital de China, con la participación de alrededor de 3.000 atletas de 91 países. El evento, que se monta justo seis meses después de las Olimpíadas de Tokio, quedó abierto con una impresionante ceremonia con la participación de unos 3.000 artistas, que incluyó un espectáculo de luz increíbles y fuegos artificiales espectaculares. Sobre la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!